Producciones musicales y los sanamientos de Pumbo Corazón presentan a la banda de músicos de la institución educativa San Cristóbal del Distrito de Guamalí Producción musicales y los sanamientos de Pumbo Corazón Producción musicales y los sanamientos de Pumbo Corazón Producción musicales y los sanamientos de la institución educativa San Cristóbal del Distrito de Guamalí Producción musicales y los sanamientos de la institución educativa San Cristóbal del Distrito de Guamalí Producción musicales y los sanamientos de la institución educativa San Cristóbal del Distrito de Guamalí Producción musicales y los sanamientos de la institución educativa San Cristóbal del Distrito de Guamalí Producción musicales y los sanamientos de la institución educativa San Cristóbal del Distrito de Guamalí Producción musicales y los sanamientos de la institución educativa San Cristóbal del Distrito de Guamalí Producción musicales y los sanamientos de la institución educativa San Cristóbal del Distrito de Guamalí Producción musicales y los sanamientos de la institución educativa San Cristóbal del Distrito de Guamalí Producción musicales y los sanamientos de la institución educativa San Cristóbal del Distrito de Guamalí